¿Qué pasa con los porcentajes escalonados? Esos porcentajes escalonados es más o menos lo que viene sucediendo y bueno, todos los años decimos, no alcanzan a cubrir los gastos del costo de vida, ¿no es cierto?, de la creciente inflación. Así que por ese tema nosotros tenemos una asamblea el viernes en ATE y ahí vamos a analizar con los otros compañeros de las distintas reparticiones esta situación. 20% es el incremento escalonado y la mejora en el plus también. ¿Cómo es tomado esto? Porque bueno, el plus también se anunció y lo que es la escolaridad y demás, también un incremento. Mire, lo del plus, que fueron creo que 250 pesos, no alcanzó ni para pagar el 5% de lo que fue el aumento de la luz. El aumento de la luz vinieron facturas de 3.000, 4.000, 5.000 pesos, casi hasta el 1.000% de aumento en muchos barrios, en muchas localidades del interior, San Luis del Balmars y ni más lejos. O sea que ese incremento no alcanzó a cubrir en absoluto lo que fue solamente el incremento de la luz. ¿A partir del viernes entonces pueden llegar a los trabajadores estatales pedir que se revían estos números? Y vamos a discutir entre todos. Lo que siempre coincidimos es que son montos que no alcanzan a cubrir el desfasaje del costo de vida. Junto con eso siempre se pide que se convoque a paritaria para discutir realmente no solo el tema salarial, sino también las condiciones laborales, la precariedad laboral y un montón de cuestiones que hacen a la vida del trabajador estatal. Pero bueno, hasta la fecha no hay contestación.